Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a VAE Podcast, un episodio más. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo grande a distancia. Mi nombre es Andrea Franz, me acompaña mi esposo Seba Franz. Acá estamos. Y juntos hacemos VAE Podcast. Listo para VAE Podcastear, VAE Podcastear, no sé ni cómo se dice. VAE Podcastear. VAE Podcastear. Estamos listos. Acá la familia VAE preparados. Jeremías, ¿cómo está el Jeremías? Él está más emocionado, creo que todos nosotros. Esta semana estamos semana 34, muchachos. Sí. Así que se está aceptando. Oren por nosotros. Cada semana se pone más pesado el tema. O sea, la panza pesa. Imagínate. Pero gracias a Dios. Está linda. Gracias a la ayuda del Señor. Ahí le vamos. Ahí le vamos, ¿no? Esta semana me escribieron, me preguntaron si cuando el bebé nazca vamos a seguir haciendo VAE Podcast. Y obvio que vamos a seguir haciendo. ¿Cómo vamos a dejar? Acá Jerem le ponemos acá en el medio y dale. Obvio que sí, vamos a seguir si Dios nos permite. Y acá con el bebecito vamos a estar a full. Sí, es que para nosotros como este momento de grabar podcast para nosotros nos encanta, nos gusta porque compartimos de nuestra vida. O sea, compartimos lo que Dios nos habla siempre. Siempre le decimos esto. Compartimos lo que el Espíritu Santo pone en nosotros y sentimos que a veces que obviamente aquí estamos dando, pero recibimos al mismo tiempo. Eso sí. Estamos dando, pero recibimos. Así que le vamos a poner al Jerem ahí a grabar podcast a ver si se lanza una frase. Una frasecita seguro se va a lanzar. Espero que no empiece a llorar ahí. Vamos a tener que cortar el podcast. Bueno, eso es normal, pero estoy muy, muy, ¿cómo se dice? Con mucha expectativa por el tema de hoy. Ok. Porque es algo que de verdad, de verdad nos preguntan mucho. Y yo sé que está en el corazón de muchas personas esta pregunta que es el tema del día de hoy. Es, ¿pequé y me alejé de Dios? ¿Cómo vuelvo a Él? Algo que muchas, muchas veces nos preguntaron. Y nosotros, yo también en mi vida, en mi vida personal, que sé yo, cuando tal vez cometí algún pecado, me sentí muy lejos de Dios, con mucha vergüenza. Y me costaba como ese volver a Él, como volver a orar. Volver a, como reiniciar la... Como que yo pensaba que era volver a reiniciar todo. O sea, es un pensamiento bien ahí, pesado, pero creo que es un tema que se debe hablar. Sabes que es cierto, y como vos decías, en las redes constantemente nos están preguntando, ¿verdad? Y esto, pequé, me alejé. ¿Cómo vuelvo? Metí la pata. Metí la pata, hice lo que dije que no quería hacer. O capaz pequé y me alejé hace mucho. Ya hace mucho estoy alejado. O sea, es que esta semana estábamos... Vos creo que, o sea, creo que no te vas a acordar de esto, pero estábamos en el supermercado y pasamos al lado de una pareja y ellos estaban en la parte de chips. O sea, la parte de chips y la parte no muy fit. Ajá. Y me acuerdo que pasaba muy... Yo estaba esperándote, vos estabas creo que comprando algo, un chip por ahí. No, no. ¿Qué? No sé qué estabas comprando, Andrea, pero me acuerdo que pasamos al lado de esta pareja y yo estaba mirándoles y vi como un muchacho agarró una bolsa de chip que, o sea, no era muy fit, que digamos, y miró atrás las calorías, ¿verdad? Y le miró a la esposa así y se miraron y me llamó la atención porque en inglés, ¿verdad? Dijeron, why not? Y tiraron en el carro. Oh, ¿en serio? Sí. Y vos sabés que... Una dice, ok, Seba, ¿por qué me contás lo que hizo fulano? No. Vos sabés que se me quedó eso grabado. Yo ese día agarré y empecé a pensar, o sea, vi eso y dije, why not? ¿Por qué no? Y ya está. O sea, tipo, vio que era súper grasoso o lo que sea, pero dijo, why not? Y como que yo dije, ¿cuántas veces la causa por la cual caemos en el pecado continuamente es por este tipo de mentalidad? buena. Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ya está. Ya lo hice una vez, dos veces. Ya me embarré. Ya está. Y yo creo que muchas veces este tipo de mentalidad es lo que provoca o hace que nosotros nos apartemos, vamos a decirle, de Dios. Es lo que provoca a nosotros esa frialdad hacia Dios o que provoca que nos hagamos esta pregunta como pequé y me alejé. Él, ¿y por qué no? Si ya todos lo hacen. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar de malo? ¿Qué me puede pasar? Sí. Y me di cuenta que no era tanto el problema del chip o el pecado en sí, sino la mentalidad detrás del pecado. Sí, es así. Yo me di cuenta que esa mentalidad es la que te vuelve a hacer pecar otra vez. Porque es lo mismo que con la comida. Ponerle que, si por ejemplo, te vas de vacaciones, ponerle una semana. Obviamente que en esos días uno no come bien. ¿Y cómo cuesta volver otra vez a la rutina de comer sano, sopas? ¿Por qué? Porque ya venís ya de una semana re relajado. Claro. Y como que cuesta volver a empezar, cuesta volver a retomar la rutina, a ir al gimnasio o lo que sea. Y yo creo que eso es como que el motivo, el motivo más fuerte del pecado que como, hay una frase que no sé si muchos usan, pero como que te achancha, ¿viste? Que los cerdos como que se relajan, se tumban y se tiran. Imagínate lo que hace el pecado a nosotros también, ¿verdad? La consecuencia es tan como tan fea. Claro. Porque te, bueno, ya hice, ya me metí en esto, ya ahora ya. Ya hagámoslo bien. Ya, ya no hay solución para mí. Crea o no, yo firmemente creo que, bueno, eso fue lo que a mí, o sea, lo que yo creo que el diablo, la serpiente, susurró a Eva en el huerto del Edén. Why not? ¿Por qué no? Si comes esto, no vas a morir. No pasa nada. Entonces, yo me di cuenta muchas veces, y en mi vida me di cuenta de esto, que muchas veces las veces que caí en pecado y que equivoqué y que re el tarde, que me, que fallé, muchas veces era por causa de este tipo de mentalidad. Ya está. Total, muchos decimos, Dios me va a perdonar. Sí. Total, va a haber perdón. Total, sé que voy a orar después y el Señor me perdona. Entonces, yo creo que primero debemos entender esto, ¿cuál es la mentalidad que tenemos hacia el pecado? Sí. Porque al tener esta mentalidad, vamos a subestimar las consecuencias del pecado, como este muchacho subestimó las calorías del chip. Porque una de las preguntas que también muchos se hacen es, ok, el pecado, la Biblia habla que la consecuencia del pecado es muerte, ¿verdad? Sí. Para aquel que no está en Cristo, Cristo, el pecado, el pecado, y para aquel que está en Cristo es muerte, solo que para aquel que no está en Cristo es muy mala noticia, porque todavía no recibió el perdón. Pero ¿qué pasa con aquellos que estamos en Cristo y pecamos? O sea, ¿cuál es la consecuencia ahí? Porque uno dice, ok, yo ya estoy en Cristo, ya vine a Jesús, ya me arrepentí, Jesús me salvó, me perdonó, pero ahora que estoy en Cristo y peco, ¿cuáles son las consecuencias de mi pecado estando en Cristo? Porque uno dice, bueno, ya, total, la gracia me cubre ahora, porque ya estoy en Cristo, entonces la gracia me cubre. Y yo creo que muchas veces nos podemos autoengañar en esta área porque el pecado estando en Cristo o no estando en Cristo siempre tiene consecuencias. Sí. No podemos pensar que, bueno, yo ya soy cristiano, por lo tanto, cuando peco a mí no me afecta nada porque la gracia me cubre. No, nada que ver. La gracia te cubre, Jesús te perdona, Jesús te limpia, pero las decisiones de nuestro pecado traen consecuencias. Sí, eso es algo súper real. Y muchas veces en el momento, en el acto del pecado, cuando estamos por decir la mentira, cuando estamos por hacer algo indebido, en ese momento es muy, o sea, uno no piensa en las consecuencias. No, en ese momento no. Como se dice, en la factura que te va a llegar después de unos días. No. Verá, uno actúa, qué sé yo, por la calentura del momento, por el enojo del momento, dice lo que no tuvo que decir o piensa lo que no tuvo que pensar o hace lo que no tuvo que haber hecho. Y obvio que Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero tenemos que ser conscientes que todo pecado trae sus consecuencias, ¿verdad? Eso, claro. Y también recordarnos, y esto creo que es muy importante, amor, ¿sabes? Porque muchos dicen, pequé y me alejé de Dios. ¿Cómo vuelvo? Porque creen que el volver, al volver a Dios, como que Dios va a estar juzgándolos. Sí, mirándote con la cara de... Claro, no, vos que, vos que eras cristiano, ahora me querés venir a pedir perdón después de lo que hiciste. Ok, empezá de cero. Andá, reventate, hace todos los sacrificios, y después vení a mí. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Muchas veces no podemos vencer a un pecado porque tenemos un falso concepto de la gracia y el perdón de Dios. Sí. Pensamos que debemos ganarnos la gracia, ganarnos el favor de Dios, por lo tanto, después vamos a recibir el perdón. Entonces, ¿qué provoca este pensamiento? Que nos alejemos aún más de Dios. Sí. Entonces, es clave que capaz hoy vos reconoces que pecaste, estás queriendo volver a Dios, es clave que restablezcas o te recuerdes quién es verdaderamente Dios y qué significa la gracia de Cristo. Sí. Que la gracia de Jesús, mientras tú estés en Cristo y tengas un genuino amor por Jesús, no hay pecado que te pueda alejar del amor de Dios. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay consecuencia, no hay nada que te aparte del Señor. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es tan importante. Nosotros decimos que pequé y me alejé de Dios. Bueno, Dios nunca se alejó de ti. Eso es algo que tenemos que aclarar. Porque mucha gente dice esto, le siento lejos a Dios. Claro, le siento, siento que Dios ya no está conmigo, no me habla más. Le siento a Dios. Es como siento que Dios me abandonó, siento que Dios se alejó y eso está, está mal dicho, ¿verdad? Porque realmente los que se alejan somos nosotros. Claro. Dios siempre está ahí. Dios nunca se fue. Dios nunca se fue. Dios nunca te va a abandonar. Entonces, eso es algo que tenemos que también hacer como ese cambio, ese shit. Claro, porque si no hacemos ese cambio, siempre nos va a costar volver después de pecar. Porque va a ser como que, uh, ahora que tengo que volver a ganarme el amor de Dios. Tengo que volver a recuperar mi mi intimidad con él. Perdí mi intimidad. No, yo quiero que nosotros entendamos hoy que el pecado lo que hace es que sobreabunde la gracia. Jesús dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, también muchos pueden salir con esto. Ok, Seba, entonces, eh, si es así el caso, como dijo Pablo, bueno, pues pequemos todo lo que queramos. Total, la gracia abunda, ¿verdad? Total, la gracia siempre va a estar ahí. Y yo creo que esa es la consecuencia de alguien que entendió la gracia de una manera incorrecta. Porque yo creo que aquel que de verdad entendió el regalo inmerecido del perdón y la salvación, no aprovecha de ese regalo y va a pecar todo lo que puede, sino lo contrario. Lo acepta y lo cuida con temor y temblor para honrarle a aquel que le dio ese regalo. Sí. Entonces, todo, yo creo que todo está en el corazón y en las intenciones de la persona que se hace esta pregunta, pequé y me alejé de Dios, ¿cómo vuelvo a él? Porque hay una gran diferencia en aquel que peca continuamente y se siente mal, pero en realidad es solamente un arrepentimiento superficial. Y dice, sí, ¿cómo vuelvo a Dios? Porque hay que aclarar, el arrepentimiento no es sentirse mal, ¿ok? Uno dice, ok, pequé y me sentí muy mal después. Eso quiere decir que no. El arrepentimiento, cualquiera se siente mal después de hacer algo malo. Sí, eso sí. Cualquiera. Si tenés un poquito de conciencia es suficiente, te vas a super robar y te vas a sentir mal. O sea, es normal. El arrepentimiento no es sentirse mal, sino que el arrepentimiento es cambiar la manera en la cual pensábamos y veíamos ese pecado. Es cambiar la manera en la cual nosotros estamos acostumbrados a pensar de acuerdo a ese pecado. Y ahí es donde viene la salvación. Y el cambio, ¿verdad? El cambio genuino después de ese arrepentimiento. Porque es muy fácil sentirse mal. Porque como dijiste, el ser humano de por sí, por la conciencia que tenemos, nos sentimos mal al pecar, ¿verdad? Pero el arrepentimiento está cuando realmente reconocemos ese pecado y cambiamos. Eso. ¿Verdad? Nos apartamos y decimos, no, esto está mal. Yo no puedo seguir haciendo esto. Tengo que cambiar. Eso. Eso, de eso se trata. Eso, por ejemplo, este autor Dane Orland en su libro profundo, Deeper, él mencionó que el arrepentimiento es cambiar y volverse de uno mismo. Y la fe es volverse hacia Jesús. Entonces, te das cuenta que arrepentimiento sin fe no sirve. Y fe sin arrepentimiento tampoco. Esto es muy importante que entendamos. Yo creo en Cristo, pero mi vida no demuestra un genuino arrepentimiento. Sigo practicando y viviendo de la misma manera en la cual siempre viví. Lastimosamente, nunca hubo un genuino arrepentimiento ahí. Y hay que decir esto. Estas son las cosas que tenemos que decir y tenemos que entender. Porque podemos vivir una vida engañándonos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pararnos y predicar la Biblia como es la Biblia. Sí. Y no adaptar la Biblia de acuerdo a lo que mis caprichos y mi carne y mis emociones quieren decir. No. Aquel que cree en Cristo, pero no demuestra un arrepentimiento genuino, nunca verdaderamente conoció a Jesús. Por eso, arrepentimiento sin fe no sirve. Y fe sin arrepentimiento tampoco. Tienen que ir entrelazados. Pedro, cuando él predicó en el Pentecostés, ¿te acordás que dijo, habló y todo el mundo y los hombres vinieron y dijeron, Pedro, ¿qué hacemos entonces? Y él le dijo, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Sí. Arrepiéntanse y vuélvanse. Sí. Porque hoy, entonces, yo creo que esto es clave que nosotros entendamos. Porque, o si no, si no entendemos esto, podemos autoengañarnos. Sí. ¿Verdad? Sí. Me gustó mucho eso que dijiste de Pedro, ¿verdad? Como él dice, arrepiéntanse y vuélvanse. Y también me, no sé, no se me va eso que dijiste de los chips que se me viene, el why not, ¿verdad? Bueno. Esta pareja. Porque yo creo que muchas veces también nosotros como que nos, como que nos relajamos mucho en ese tema y caemos en ese círculo de peco, me arrepiento, o sea, peco, pido perdón y vuelvo, peco, pido perdón y vuelvo. Y yo sé que tal vez hay mucha gente que está en ese círculo, como ese círculo. Aún como cristianos. Vicioso es. Entonces, yo te quiero contar qué, o sea, qué le podemos decir hoy a esa persona que te lo dice, como que no puedo salir de este pecado y me siento realmente muy lejos de Dios. Sí, sí, sí. Lejos de casa. Y ese, y existe ese círculo que, ese círculo vicioso. ¿Verdad? Que ya está, ya está tan metido la, 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 los lazos del pecado en esa vida. ¿Y cómo, cómo hoy puedo volver a casa? ¿Qué puedo hacer? Es cierto. ¿Verdad? Eso es muy cierto. Y esto aprendí hace un tiempo también y yo creo que el verdadero cambio en una persona no depende por lo que dejó de pecar o por lo que dejó de hacer o por lo bueno que es, sino que el verdadero cambio viene por cuán profundo vamos en el corazón de Cristo. Sí. Por cuánto conocemos a Dios. La clave para vencer al pecado no está en luchar contra el pecado, sino en conocer al Padre. Sí. Ahí está la clave para arrepentirse y volver a Dios, que estamos hablando en todo este podcast. Sí, tal cual. A veces luchamos tanto, como decías, soy cristiano, pero estoy en un ciclo de pecado y caigo y caigo y caigo y caigo. El problema no es, el problema no es el pecado que vos tenés, ni que yo tengo. El problema es que no estamos conociendo lo suficientemente el corazón de Jesús. Porque cuanto más profundo vas en su corazón, más santificación él trae a ti. Sí. Entonces, es importante que nos recordemos que la santificación es un fruto y no una obra en sí. Pensamos, muchos podemos pensar que la santificación es algo que yo tengo que hacer. Yo creo que la santificación viene como producto de una vida de intimidad y devoción con Dios. Sí. Por eso es tan importante que nosotros y que ustedes y todo, todo, porque todos estamos pasando por esto. Entendamos que el verdadero cambio no es en dejar de pecar o no, sino en conocer el corazón. Es que muchas veces nos enfocamos en conocer más el pecado que a Dios. Claro. Ahora somos tan, el ser humano de por sí es tan curioso. Ajá. Y muchas veces nos atrae más el chip, nos atrae más las cosas tentadoras, obviamente. Con calorías. Las calorías, lo que no es bueno para nosotros. Más que conocer a Dios. Es que es normal que atraiga eso. Claro. Es normal en nuestra naturaleza, pero ahí está donde nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Claro. Era morir a mis ganas de comerme una bolsa de chips y decir, why not, ¿verdad? Why not. Pero eso que dijiste, conocer, muchas veces luchamos con el pecado y luchamos, pero ¿cuándo vamos a poner ese esfuerzo en conocer a Dios? Claro. ¿Verdad? En decir, ahora me voy a enfocar en conocer a Dios, en conocer a su persona. Ahí está la plenitud de la vida. Ahí está la santificación. Ahí viene la limpieza del corazón. Su sangre me limpia, su sangre me renueva, me restaura. Yo creo que eso es muy importante también. Es que de eso se trata, amor. Fíjate que Jesús cuando se estaba por ir al cielo, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque entonces el Espíritu Santo va a venir. Y Él dijo en múltipla ocasión en Juan, podemos leer, Él les guiará hacia toda la verdad. Él les convencerá de pecado. Él les enseñará las cosas por venir. Entonces, y uno que, uno muy importante, Él me glorificará, dijo Jesús, porque le dará a conocer de mí. O sea, le dará, le hablará por mí. Entonces, yo creo que, si alguien nos está preguntando, pequé y me alejé de Dios. ¿Cómo vuelvo a Él? Conociéndole a Él. Sí. No tratando de luchar aún más duro contra ese pecado. Conociendo el corazón del Padre. Que yo creo que, porque esto es clave, fíjate, cuando tú conoces el corazón de alguien, una persona, por ejemplo, yo sé lo que puedo pedir y lo que no puedo pedir. De acuerdo al conocimiento que yo tengo de esa persona. ¿Me entendés? Por ejemplo, acá yo le conozco, te conozco tu corazón. Yo sé las cosas que te puedo pedir y que a vos te gusta, como vamos a decir, dar. Y sé las cosas que te puedo pedir y que vamos a decir, eso no. Porque conozco tu corazón. Exacto. Y lo mismo con Dios. Cuando conocemos el corazón del Padre, nos empezamos a deleitar en el conocimiento de Él. Por eso este libro que yo estoy leyendo y recomiendo muchísimo, se llama Deeper, que es de Dane Orland, Dane C. Orland. Él habla eso, que el verdadero cambio no viene por lo que dejo de hacer o por lo que hago, sino por lo profundo que voy en el corazón de Cristo. Sí. ¿Verdad? Que es un mar. Es un mar. Fíjate que la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Wow. Imagínate, o sea, es un conocimiento que nunca para. Sí. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos porque vos vas a conocer cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Y también eso nos ayuda, como se dice, a cambiar esa imagen que tenemos de Dios. De que muchas veces pensamos que pecamos y no importa el tamaño de tu pecado. Y pensamos que Dios está ahí ya como que señalándonos listo para tirarnos un rayo por la cabeza, una enfermedad terminal, o que está con, o sea, que tipo que ni te escucha. Porque esa es la imagen que muchas veces tenemos de Dios. Claro. Por eso nos cuesta volver tanto a él. Por eso nos cuesta volver a, 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 como se dice, a levantar esa relación. Porque le vemos a Dios de esa forma. Le vemos a Dios como un Dios malo, malhumorado, argelado, o gruñón. ¿Verdad? Entonces, por eso también es importante cambiar la perspectiva de decir, Dios, yo quiero conocerte para saber cómo realmente eres tú. Claro. Verá, para saber realmente cómo es tu corazón amoroso, tierno hacia los pecadores, hacia los que fallan, así como yo, hacia los miserables, decía Pablo, así como yo, que peco, que me equivoco. Y eso es importante, ¿verdad? Verá. Porque es como Jesús dijo, fíjate que leemos esto en nuestro testamento, que decía, no tenemos a un sumo sacerdote en cual no puede compadecerse de nosotros. Porque él pasó por todo lo mismo que nosotros. Y hablando de Jesús, ¿verdad? Dice que no tenemos a un señor que no se puede compadecer de nosotros. Yo quiero que vos entiendas que Jesús se puede compadecer de ti. Que él entiende las tentaciones que vos estás pasando, los sufrimientos que vos estás pasando, las luchas que vos estás pasando. Él se puede compadecer. Él no es indiferente a tu pecado. Él sabe lo que es ser tentado. Porque él fue tentado, dice la Biblia, en toda la área, igual que nosotros. Pero es clave esto. Por ejemplo, si nosotros no conocíamos este versículo, que él se puede compadecer de nosotros, ¿qué iba a provocar eso? Frialdad en nuestra relación con Jesús. Porque van a decir, sí, pero él es perfecto, total. Y vamos a caer en pecado otra vez. Entonces te das cuenta que la fuente del pecado no fue el pecado en sí, sino el poco conocimiento que tuvimos del corazón de Jesús. También hay un versículo que creo que nos va a ayudar a ir cerrando este episodio que me gusta mucho, que Jesús dijo, a todos los que vienen a mí, yo no los echo fuera. Y ese versículo yo creo que da para estudiar mucho. O sea, es tan profundo lo que dice, que yo creo que debemos tomarnos el tiempo de estudiarlo, orarlo, pedirle a Dios que nos revele ahí, en ese versículo de su corazón. Ahora no me acuerdo en qué versículo era, pero si lo buscan, lo van a encontrar. Y Jesús dijo, a todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. O sea, que si tú hoy estás viniendo a Jesús con un corazón arrepentido, con un corazón dolido, de tanto pecado, de tantas cosas malas que tal vez decís, he hecho. Pero queremos que sepas que Jesús no te echa afuera, que Jesús no te rechaza, ¿verdad? Que no es que Jesús está ahí, no, vos ya no tenés salida, no tenés solución. Jesús, Dios no es así. Claro. ¿Verdad? Imagínate el amor tan grande que envió a su hijo a morir para limpiar esos pecados que hicimos ese corazón tan negro, ¿verdad? A mí siempre me enseñaban en la escuelita musical el corazón negro y Jesús nos da un corazón blanco. Solo Jesús puede hacer eso. Y eso queremos que hoy podamos entender, todos los que estamos hoy en este podcast escuchando acá, que no importa lo que cometiste, los pecados que hiciste, o lo lejos que corriste de la casa del Padre, nada te puede separar del amor y del perdón de Jesús. Hoy la gracia de Jesús está disponible para ti. Solo vuelve a Él. Arrepiéntete y vuelve a Jesús. No importa lo que hiciste, no importa, yo creo que entendamos esto, no importa la cantidad de cosas que podamos haber hecho, esas cosas no son más grandes que el amor de Cristo. Mientras haya un genuino arrepentimiento en tu corazón, el perdón estará ahí. Porque no tenemos a un Dios que no se puede compadecer, sino a un Dios que se compadece de nosotros, que entiende nuestro dolor. Y hoy aprovecha esa culpa que viene del Espíritu y trae ese arrepentimiento y vuelve a Cristo hoy. Y con esas mismas fuerzas que Dios te va a dar, enfocarlas en conocer su corazón. Amén. No tal vez en luchar por tu propia fuerza, en correr, sino decirle, Dios, yo quiero conocerte más. Dios, quiero conocer tu corazón, quiero conocer tu persona, me quiero enfocar en eso. Y vas a ver cómo muchas cosas pueden cambiar. Amén, amén. Así que espero que, bueno, que Dios les pude haber hablado en este podcast. Me gustó mucho. Está buenísimo el de hoy. Compártanos con sus amigos. Si están acá en YouTube, ayúdenos a suscribir en el canal. ¿Qué más? No, y compartir este mensaje. Yo sé que hay mucha gente que está luchando con esto. Así que compartilo con alguien que necesita. Va a ser de mucha ayuda y bendición. Amén. Así que gracias, podcasteros de VAE. Les bendecimos y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.